Hola, te tramo el resumen de todo lo que está pasando actualmente en el fútbol paraguayo. Esta semana se disputaron los encuentros de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, comenzando con el duelo de 12 de octubre versus Guachipato. Así salieron ambos equipos para disputar el encuentro en Villaliza. A los 24 minutos del primer tiempo llegaría el primer gol de la noche. Masanti marcaría el primer gol a los 24 minutos del primer tiempo. Comenzaba la segunda mitad del encuentro y rápidamente 12 de octubre empataría el marcador. A los 9 minutos del segundo tiempo llegaría el gol de José Ariel Núñez para 12 de octubre. Pero 3 minutos después llegaría el segundo gol de Guachipato. El marcador final fue de 2 a 1 en contra de 12 de octubre. Triste resultado para el equipo paraguayo que lo complica en su grupo. En la Copa Sudamericana se enfrentó Libertadores versus Newells. Así salieron ambos equipos para disputar su encuentro en la Copa Sudamericana. A los 9 minutos del primer tiempo llegaría el gol de la libertad y marcaría el primer tanto de la noche. Sebastián Ferreira marcaba el único tanto de la noche dándole la victoria al Gumarelo. El conjunto de ganeros ha perdido hasta ahora solamente un partido. Dejanos saber tu opinión en los comentarios. ¿Podrá Libertadores ganar la Copa Sudamericana? Se disputó el encuentro de River Plate y Paraguay ante el esportivo Huancayo. Rápidamente el conjunto de Huancayo se opondría al frente de marcador. Rápidamente anotaría el equipo peruano a los 18 minutos del primer tiempo. El quelito que no pensaba en la derrota y rápidamente empataría el encuentro. A los 38 minutos del primer tiempo Dionisio Pérez marcaba el empate del quelito. A los 62 minutos del segundo tiempo River Plate y Paraguay lo daba vuelta. Marcelo González marcaba el 2 a 1 final para River Plate. Un quelito que tendrá difícil la clasificación pero no es imposible. Dejanos saber tu opinión en los comentarios. El experimentado Oscar Reneta Cuara Cardoso renovó con libertad un año más. El arquero paraguayo Juan Espínola fue elegido como la figura del encuentro de Godoy Cruz. El jugador de Sol de América, Pablo Mesa, ya no continúa en Sol de América tras cometer varios errores en el partido ante Olimpia. En la Copa Libertadores se disputó el encuentro entre Cerro Porteño y La Guaira. Así salieron ambos equipos para disputar el encuentro de la noche. Con un Cerro Porteño obligado a ganar llegaría el primer gol de la noche. A los 28 minutos del primer tiempo llegaría un penal a favor de Cerro Porteño. Claudio Aquino se encargaría de meter el penal. Un excelente rendimiento de Pica Lucena y un rendimiento excelente de Mateo en el primer tiempo llevaron a la victoria del ciclón. Dejanos saber tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué les pareció el encuentro de Cerro Porteño? Se disputó el partido más importante para Olimpia en lo que va del año. Olimpia se enfrentaría a Always Ready de Bolivia. Así salieron ambos equipos en la paz. Con una jugada excelente de Iván Tito Torres llegaría el primer gol de la noche a través de un tremendo cabezazo de Walter González. A los 42 minutos del primer tiempo antes de finalizar el primer tiempo llegaría el empate de Always Ready. Que no tuvo que ser validado porque fue encajado con la mano. A los 94 minutos del segundo tiempo llegaría un gol agónico de Alex Silva para darle el triunfo al conjunto de Cano. Un rendimiento excelente de Alfredo Aguilar que evitó la derrota para Olimpia y un mal desempeño de Pita y Hugo Quintana hicieron que Olimpia saque un resultado sufrido en la paz. Dejanos saber tu opinión de este encuentro en los comentarios. Y esto fue todo por el video de hoy. Si te gustó dale me gusta, comparte con tus amigos y nos vemos mañana.